—Siempre que haya alguien dispuesto a pagar, todo se puede vender —respondió Massimiliano. —Y los hombres siempre hemos escuchado cuentos a la luz de una hoguera. Las palabras son sólo aire susurrado, pero son poderosas. Los hombres tardamos demasiados años en guardarlas, en fijarlas a una superficie, pergamino, papiro o ahora papel. Antes, todas las historias pasaban de boca en boca. Eso está cambiando. Pero yo no sé escribir un libro, así que sigo susurrando palabras. —En el lago de Como no te fue muy bien —recalcó Tomás. —No tuve tiempo ni de montar mi parada. Esta vida es así. Nunca sabes cómo va a tratarte el público. Por eso no hay que desistir. A una noche mala, por axioma le sigue una menos mala. Reanudaron el viaje. El descenso fue más sencillo. Martiñí se encontraba situada en un codo del ródano. Era una ciudad con un imponente castillo y edificios de excelente factura. Massimiliano le quitó el cabestrillo del hombro a Tomás, pues ya tenía buen aspecto. Montaron un escueto escenario y un biombo donde Massimiliano fue colgando una serie de litografías y estampas de plantas y animales, a cual más extraño. Tomás no veía nada claro todo aquello, pero ayudaba sin quejarse. Llegó la hora y las gentes de Martiñí se acercaron para ver qué les contaba aquella pareja de viajeros. La aparición de Massimiliano siempre resultaba impactante, por su altura y su aspecto de espada al cinto, camisa larga blanca y zapatos acuchillados. Quisiera presentarme. Soy Massimiliano Lamberti. He sido navegante durante muchos años y he surcado las aguas de todo el mundo. He visto cosas que no creeríais. Mujeres de tal belleza que te hipnotizaban como sirenas. He conocido ciudades tan grandes que no tenían fin. He visto a monstruos marinos masticar un galeón entre sus fauces. Pero nada de eso es comparable a lo que contemplé cuando viajé con el genovés Cristóbal Colón en el cuarto y último de sus viajes al Nuevo Mundo. —¿Has estado allí? —preguntaron desde el público. —¡Sí! Y volví vivo de milagro. Se levantó entonces la camisa, dejando ver una enorme cicatriz que le daba la vuelta al pecho. —Esto no lo hace ningún animal que hayáis visto aquí. ¡Mirad la longitud! La gente se llevó las manos a la boca y comenzaron los murmullos. —Voy a relataros las maravillas del Nuevo Mundo. La fertilidad de esas tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Su verdor permanente y su clima benigno, apto para el buen desarrollo de la vida humana, animal y vegetal, con especies nunca vistas que embriagan los sentidos. Entonces le hizo una señal a Thomas y éste acercó el biombo con los espléntidos grabados de plantas y flores. —Quiero que conozcáis los girasoles, las flores de papa y los tomates. Alimentos prodigiosos, grandes como una cabeza de cordero, jugosos como el primer amor, los colores del paraíso, el exotismo, la belleza y la abundancia. Hay tantas maravillas en el Nuevo Mundo que empezaré por una de las más excitantes. Se adelantó entonces Thomas con un tubo humeante entre las manos. Le había pedido que lo prendiera, lo colocara en el hueco de un pequeño cilindro y se lo diera sin más explicación. No se imaginaba que Massimiliano lo tomaría y se lo llevaría a la boca, aspiraría fuerte y esperaría unos instantes antes de exhalarlo en una nube alargada de fragante humo blanco. Aquello causó verdadera estupefacción entre los asistentes. Al verlo sacar el humo por la boca pensaron que el mismo demonio se había apoderado de él. —¡Tranquilos! ¡Es inofensivo! —volvió a aspirar el humo. —Los indios queman las hojas de esta planta, que denominan cohibas, enrolladas para cogerlas con los dedos. —Mostró la que llevaba en su mano. —Y aspiran el humo a través de cañas o canutos. —¡Eso es obra del diablo! —gritó uno de los asistentes. —¡No, os equivocáis! Los indios buscan en el humo del tabaco un remedio contra casi cualquier enfermedad o mal. —¿Insinuáis que aspirar ese humo cura? —preguntó otro. —¡Ya lo creo! Son muchos los beneficios del tabaco.